Y tita, ahí ya. No te beneficias el comentario. No, claro, exactamente. No hace falta el detalle, Oscar, por favor. Tengo 70 años ya. Y bueno, te paso con ellos así yo, con la cámara, porque está fantástico. Me encanta, me encanta, divino. Hola, chicas, ¿cómo están? Paolo saluda, la saluda. Muy bien, un gusto, Paola. ¿Cómo están, chicas? Cuéntenos un poquito de qué se trata. Bueno, mirá, es un encuentro que nosotras estamos haciendo desde hace cinco años. Empezó como, bueno, una idea en común de mostrar un poquito lo que se hace durante el año en los talleres de acá de Pinamar. Sí. Para que la gente pueda ver y recorrer y en el año planear las ofertas de manualidades y demás. Y bueno, después de a poco fue creciendo. Fuimos invitando profesores de afuera, fuimos invitando empresas donde también nos ofrecen sus insumos que están a la venta. Y bueno, aquí estamos. La verdad que es muy lindo. Hay muchas alternativas. Tienen cuadros expuestos, que es una expo concurso donde el público que visite la muestra puede votar el cuadro que más le guste. ¿Tenemos el sector de las profesoras o no con las pinturas? ¿Cómo? ¿Tenemos el sector de ustedes, de las profes o no? Sí, nosotras exponemos con nuestros talleres. Carolina tiene que ser en Valeria del Mar, yo tengo el mío acá en Pinamar. Entonces exponemos con todos los, algunos trabajos de los que las alumnas hacen durante el año, que son muchos. No entrarían todos, pero los mostramos. Ahí está. Y después en la expo concurso que te comentaba participa todo el mundo, el que quiera, y todas las técnicas vienen. Este año tenemos expositores que mandaron sus cuadros desde Viedma, porque tenemos un profesor que vino de Viedma. De Santa Fe, de Buenos Aires, bueno, de Pinamar y las localidades como Gessel, La Costa. Ahora justamente va a estar entrando Oscar al predio, al auditorio, donde están los cuadros expuestos. Así que lo que quiero resaltar es que es interactivo para el público que quiera venir, no solo para la gente local, sino para el turista que haya venido este fin de semana. Claro, maravilloso. ¿Hasta cuándo están, chicas? Empezó ayer, estamos sábado y domingo. Mañana a las 8 de la noche es el cierre. Te paso con Carolina, así te siguen contando. Bueno, dale. Hola, un gusto. Hola, Caro, buen día. ¿Cómo estás? Estamos impactados realmente. Hermosísimo todo lo que estamos viendo, ¿no? Para todos los gustos ahí. Sí, para todos los gustos. Ahora acá estamos viendo el concurso de cuadros, que hay varias técnicas, óleo, acrílico, tiza pastel, acuarela. La idea es que el público que nos visita, nosotros le entregamos un papelito donde puede votar, vendrá a ser el público, es el jurado. Claro, qué mejor, ¿no? Así que está bueno, claro, está bueno porque es el impacto visual que cada uno, lo que le gusta. Y bueno, hoy es el último día para poder concursar en el voto, porque hoy a la noche ya cierra y mañana estarán expuestos los ganadores. Claro, eso te iba a preguntar, ¿hay algún premio, alguna mención para el más votado? Sí, hay tres premios, primero, segundo y tercer premio, y después tres menciones más. Es todo por el voto del público. Perfecto. Perfecto. Hermoso, la verdad que la felicito por esta propuesta, ¿no? Para todos los gustos, para ir a dar un paseo hoy fin de semana, que está más o menos, que no se sabe uno qué hacer quizás por las lluvias y demás, al que le gusta el arte. Ah, bueno, sí, me gusta el arte. Claro, al que le gusta el arte puede ir y visitarlas, y visitar el lugar, ¿no? Aparte, también les ofrecemos unos cursos de dos horas que se llaman hágalo y llévelo, donde el alumno viene y el profesor le da todos los materiales que están incluidos, tienen un costo de 500 pesos, todos los materiales incluidos, y bueno, hay diferentes técnicas. Después ahora te mostramos, por ejemplo, en el día de ayer hubo técnicas mixtas, la idea es que vienen, lo hacen y se lo llevan en dos horas. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Y si quieren lo pueden dejar expuesto o no? Eso ya tiene otro... No, ahí se lo llevan ellos, igual, acá imagínate. Ayer, por ejemplo, hubo sublimación en tela, y bueno, las chicas se pusieron ahí, sacamos fotos, hicieron un pareo, había kimono, para después... ¡Qué bueno! Así que muy lindo. ¿Y todos tienen el mismo costo? Ponerle la sublimación, el pintar en cuadro, ¿todo sale lo mismo o tienen, varían los precios? O sea, hágalo y llévelo, salen 500 pesos. O sea, después tenemos unos seminarios, que hoy hay uno a la tarde de fotomontaje, muy lindo. ¡Ay, qué bueno, eso me encanta! Es el profesor, viene de Vierna, ese comienza a las dos y media. Y para los hágalos, la idea es que vengan, porque se pueden anotar en el momento también. Bueno, si pintan, se traen su cartuchera con pinceles, que es lo único, que es personal, y si no, se los prestamos acá también. Así que es una muy linda actividad para hacer un día así de lluvia como hoy, por ejemplo. Está buenísimo. ¿Este sería el taller donde, o no, no, esta es otra parte? Todo en el mismo lugar. No, 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 acá donde está mostrando el móvil ahora. Ahora, ahora va a ir a otra parte de la exposición. Eso, 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 quería que me cuenten. Exactamente. Acá, por ejemplo, lo que están viendo en este momento es un rincón del taller de alumnas mías, que realizaron, por ejemplo, una temática de tango, después otras realizaron y eligieron como una temática más gauchesca, y bueno, hicieron sus obras. Y demás, tuvimos ayer también la participación de la presentación de una pintura a la pizza nueva, que en nuestro rubro se usa bastante, y bueno, acá estamos llegando a un sector donde están realizando ahora a la mañana a un taller porque es una capacitación profesional. Ah, mirá, qué bueno. Acá estamos con Ricardo, que es de Viedma, y Judith, que es de Buenos Aires, que están realizando una capacitación en una técnica de granulaje. Qué bueno. Así que, como dan los tiempos a la tarde, lo hacemos ahora. ¿Está me dice? Sí, me muestro. Está, en este horario están, están tranquilos acá para trabajar. ¿Cómo se llama la técnica que me decías recién? Se llama granulaje. Es una pintura con relieve, ¿sí? Muy bueno. Entonces, como Judith es la creadora de la técnica y del producto, bueno, nos capacita a nosotros para que nosotros durante el año lo podamos enseñar en los talleres. Pero además, además también, ayer, por ejemplo, vino una nena, se sentó con el ágalo y lleve lo que te decía Carolina recién, y se sentó, hizo este arreglo navideño y se lo llevó. Así que, por 500 pesos, lo hizo, aprendió cómo se trabaja la técnica y se llevó un producto ya hecho. La verdad que está buenísima la idea, ¿no? Porque vos no solamente te vas con un producto terminado, sino que te vas con una técnica que puedes seguir aplicando y aprendiendo y demás. Además, durante el año, ¿ustedes tienen cursos? Sí, sí, nosotros tenemos talleres regulares y seminarios durante todo el año. Ajá. ¿De qué costos son los cursos? Mira, este año, este año, el mes de curso salió entre 500 y 700 pesos, de acuerdo a la técnica que usen. Y talleres libres, que es gente que viene una vez por semana y va realizando un cuadro en varias etapas. Y si no, a veces hacemos seminarios de cuatro horas, donde en las cuatro horas se llevan, por ejemplo, un cuadro abstracto, una marina, con tecnicaturas. Porque, te cuento, yo tenemos, damos el profesorado de pintura decorativa, que está avalado por el Conservatorio de Arte de Mabel Blanco, que es de Capital, que es lo que está mostrando en este momento. Sí, me encantó. Es el conservatorio nos avala, entonces nosotros dictamos, somos talleres adheridos y dictamos el profesorado. Yo ya sé varios años, y ya hay varias profesoras, de ese año se reciben 10 chicas de profesoras de pintura decorativa. Así que, tenemos un buen apoyo también de la profesora Mabel Blanco, desde Buenos Aires. Es otra posibilidad también, ¿no? Qué bueno, qué bueno. La verdad, qué buenísimo. Para ya finalizar y no demorarlas más, sabemos que están a full. ¿Hay algún otro sector más que nos quieran mostrar? Porque vemos que es re grande ese lugar. Sí, es grande, la verdad que es muy lindo, a todos les gustó mucho porque lucen mucho las cosas. Claro, y porque usted puede manejar, digamos, por este camino. Para que vean un stand de insumos, como yo te decía hoy, por ejemplo, estos son sellos decorativos. Esto está bueno, Paola, porque acá en Pinamar a veces falta un poquito, no tenemos todas las últimas novedades. Entonces, el que le gustan todas estas cosas, está bueno que se acerquen. ¿Qué técnica es esa, Gabriela, no? Esos son sellos decorativos y se usan para técnicas decorativas en distintas superficies. Por ejemplo, mirá, acá, a ver si se puede ver una. ¿Ves? Es la aplicación de sellos y texturas y demás. Esta es una muestra, pero se puede aplicar en distintas superficies. De cajas, ¿sí? Claro. Está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Y qué... A ver qué más tenemos por ahí. ¿Esto también sería sellos o eso que está del otro lado? Otro son stencils. Ah, stencils. Te mostramos que también se usan, en lo mismo que te mostré hoy, estaba el uso de los stencils, por ejemplo, ahí. Bueno, el que hace y le gustan todas estas cosas, conoce y se va a dar cuenta de que le estamos hablando. Está muy de moda para pintar lo que son las mesas de los nenes, las hicitas... Sí, para eso se usa muchísimo. Sobre madera sería. Por último, si querés, te vamos a mostrar un... participa siempre desde el año pasado un artista que es tallador en piedra. Mirá qué lindas cosas nos trajo él, le está invitado a exponer sus obras, son tallas en piedra y se llama Antonio Magnota. Ahora te las vamos a ver. Muy bueno. Sí, ahí estamos algo viendo ya. Ahí está. Todo esto es piedra, todo, todo piedra. Todo esto es piedra, sí, sí, sí. Buenísimo. Es de Valeria del Mar, este señor, y la verdad que hace unas cosas muy bonitas. Muy creativo realmente, hay que tener mucha visión, mucha, ¿no? Dejarse llevar. Sí, es un artista, sí, sí. Totalmente. La verdad que... Así que bueno, les agradecemos mucho que nos hayan visitado porque a veces pasa que acá en Pinamar la gente no... Uy, no, nos enteramos y bueno, nosotros lo hacemos con mucho esfuerzo y nos gusta que al menos estén todos enterados. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este tiempito y les deseamos un fin con muchísima gente que las visite, que conozcan y que puedan disfrutar de este gran paseo, por llamarlo de alguna manera, y también aprovechar a pagar una práctica o como se llame, para también darle un poco de onda al fin de semana, ¿no? Después tenemos un stand, perdóname, que hay unos cuadros, unas pintoras realistas que viven acá en Valeria, que los cuadros están todos a la venta también, o sea que, ya te digo, para el turista también es algo interesante. Sí, obviamente. Muy bueno, chicas, les mando un beso grande, gracias por el tiempito y bueno, acá estamos para lo que necesiten. Listo, los esperamos hoy a partir de las 15, de 15 a 20 y mañana domingo también estamos en el mismo horario. Muy bien, chicas, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien, Oscar, la verdad que muy lindo todo lo que se vea, ¿eh? Hermoso. La verdad que te querés llevar a muchos cuadros, ¿eh? Sí, no, no está buenísimo, buenísimo todo, me encantó. Pero bueno, aprovechamos para todo el turista, que en este momento está en Pinamar y hoy es un día que, mira, pues sí se lo voy a llevar. Y acá es una galería, mirá, y acá se ve el cielo y se siente el agua. Así que es un lindo lugar para pasar un rato. Espacio Santa Coloma. Exactamente. Bueno, volvemos en un rato a contactarnos, se largó el agua, como decías vos, un fin de semana de mucha lluvia, me parece. Seguimos con algunas imágenes, Oscarcito, ¿sí? Dale. Power, Power. En vivo. Nuestro móvil. Viaje seguro con Sancor Seguros. Power. Power. Senti Música. Reto.